aaaaahhhh Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo os traigo una... un juego un juego que hace tiempo que salió que trata sobre desarrollar videojuegos se llama Game Dev Tycoon y bueno yo he jugado antes para probarlo que todo fuera bien y tal, he tenido unos problemas de grabación así que obvio os lo estoy contando que probándolo y tal y grabándolo pues se jodió se jodieron los archivos y bueno me trae que me trae desde el principio pero no pasa nada porque así aprendo y así hago un tutorial un poco didáctico al principio que no sea este, así que omito el tutorial y bueno la bienvenida es que vamos a utilizar este simulador de empresa y me ha dado el tipo para realizar mi propia compañía y tengo que hacer videojuegos, ganar fans, ganar dinero etc, etc, mi compañía se va a llamar por ejemplo la del partner y el nombre de jugador va a ser Pikachu soy un hombre y soy un hombre esto parece que es asiático así, caucásico y así, y verde porque me gusta bloquear pistas ¿como has jugado el juego? antes puedes ir a usar todas las pistas desbloqueadas anteriormente en esta partida no vamos a empezar desde el principio y bueno, compañía que hay que iniciar plantera esta hemos jugado poquísimo así que, si, ok, suscribimos bueno, empezamos tengo que crear un juego nuevo en el juego nuevo vamos a comer los temas que nos han dado mira, fantasía, baile, cyberpunk y ritmo esto es random, o sea que en cada partida nos tocarán diferente vamos a empezar con un tema de fantasía y el género podemos hacer un juego de aventura, de rol, de acción o sea, si es de fantasía, rol lo asociamos rápidamente con Final Fantasy vamos a hacer uno de aventura de plataforma, pues se tiene más cuota de mercado o la G64 o el PC podemos hacer el PC, que nos cuesta más barato para empezar el juego pues podemos llamarle a ver si hay un juego de fantasía y de aventura se puede llamar Alundria 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 ganaremos en gráficos en gráficos 2D como está el desarrollo ahora intentaremos en esta etapa de desarrollo de videojuegos a ver, en un juego de fantasía y aventura pasamos por diferentes fases de desarrollo la primera, pues podemos elegir el motor, la jugabilidad o sea, el motor del juego la jugabilidad o historias y misiones el motor un poco menos así bueno, vamos a dejarlo así podemos dejarlo así así vamos equilibrando los niveles y nos centramos más en lo que queramos podemos enfocar en un juego, en lo que sea aquí por ejemplo en los diálogos estaría bien por una aventura una fantasía de aventura un diseño de nivel artificial, así un poquito hemos aumentado los diálogos el tío está pensando este tío me está haciendo hacer la mayor mierda jugabilística que se va a hacer en la historia estamos en el año 1, mes 2, semana 3 tenemos que llegar al final vamos chavales podemos a ver, diseño de mundo esto hay que subirlo un poco los gráficos aquí dudo eh yo creo que aquí dejamos de dejarlo todo así porque el sonido también debe ser bonito pero los gráficos también pero claro, vamos a dejarlo así un poco todo equilibrado porque es que la verdad no tengo mucha idea después haremos un estudio del videojuego que acabamos de analizar y así podremos mejorar en el futuro a ver, tenemos 6 bugs o errores, hay que solucionarlos antes de lanzar el juego al mercado ya está y ahora nos tendrán que venir las críticas nuevo tema, nuevo combo perfecto, mira vamos subiendo de nivel vamos subiendo de nivel individual también y ahí va el juego a ver, críticas del juego han llegado las primeras críticas de Alutria, ganaremos el juego que acabamos de lanzar análisis un 8, ese es muy bueno joder, pues eso es perfecto porque un buen comienzo es lo que hace que la partida la partida sea fructífera porque vamos, antes lo estuve probando me salió un juego de mierda y me hundí en la mierda en la miseria pues mira jodo, 2, 8, un 7, un 6 fantasía y aventura es una muy buena combinación hay que acordarse de estos detalles para futuros juegos la del partner un recién llegado a la industria del videojuego acaba de lanzar su primer videojuego la del partner el juego recibe críticas muy favorables perfecto vamos a intentar hacer un reporte del juego y así así sabremos que hemos hecho bien y que cosas hemos hecho mal algún día ganaremos todo esto ese número 36 en venta a tope ahora que tu juego está en venta recibirás ganancias del juego cada semana eso está bien porque cada semana también iríamos perdiendo dinero algún día ganaremos ha tenido tanto éxito que ahora tenemos 31 fans 31 bajaparagis a ver que más tenemos por ahí récord de ventas algún día ganaremos ha alcanzado un récord de ventas a la compañía con más de 10.000 unidades vendidas claro si es que es el primer juego que he hecho cojones nuestros análisis post lanzamiento de Alundria ganaremos están completos y tenemos los siguientes resultados fantasía y aventuras es una buena combinación vale historias misiones parece ser muy importante para este tipo de juegos o sea si hacemos algún tipo de aventuras historias y misiones debe ser la prioridad los informes de juegos son gran medida o sea nos dan punto de investigación ahora podemos desarrollar por ejemplo podemos investigar diferentes aspectos en ámbitos de videojuegos entre ellos un nuevo tema o un motor de juego personalizado como acabamos de empezar un motor de juego nuevo no nos va a suponer un gran cambio ni un gran avance así que vamos a elegir un nuevo tema mira es que los temas que tengo o sea baile ritmo películas que puta mierda es esta yo creo que viejo oeste un juego de aventuras del viejo oeste sería bastante bastante guay yo creo que sí yo creo que nuestro segundo juego puede ser nos podemos enfocar ¿no? nuestra compañía se puede enfocar a la aventura es que es la del partner un punto de aventuras y de diversión a ver dimensión completada nuevo tema viejo oeste vamos a desarrollar un nuevo videojuego que el tema va a ser viejo oeste y el género va a ser aventuras y la plataforma podemos hacer ahora de la G64 por probar y el juego se puede llamar eeeh , el bueno el feo y el del partner un gráfico bueno y bueno ahora vamos a aplicar los conocimientos que hemos adquirido en nuestro anterior proyecto Vamos a hacerle caso al tutorial Por ejemplo, historia de misión ¿El nivel elevado? Pues elevado ¿Esto menos? Pues menos Así, vamos a darle prioridad máxima A los que tengamos más Más positivo A ver, juego retirado del mercado ¿Algún día ganaremos? Ya no está en el mercado Pues nos ha vendido 17.804 unidades Perfecto Vamos, yo hago este videojuego y me retiro ya A ver, esto Esto no nos dio que estaba mal ni bien Así que podemos jugárnosla Meterle un poquito más de diálogo Vamos a jugárnosla Y vamos a meterle más diálogos a ver si así ganamos Más puntos Porque si no nos han dicho que este era mal Nos sigue siempre Intentar maximizar lo que esté bien Y quitar lo que está mal, está claro Aquí lo dejamos todo bastante random Vamos a jugárnosla Vamos a meterle gráficos ahí a tope Más que los demás El juego, por ahora está siendo un poco asustado Pero bueno, los primeros juegos son así Noticias del sector Los tiempos recientes de mercado sugieren que Gobodores G64 se está imponiendo a sus competidores en el sector del PC Bien Eso es bueno porque acabamos de hacer un juego para la G64 Quitamos estos errores Podemos esperar un poco más, inclusive Si acaso sube algo más, algún punto más No sube, bueno, terminamos Y ahora hay que rezar Ahora hay que rezar Para que acepten buenas críticas Nuevo tema, nuevo combo Bueno, vamos a ir de nivel Bueno, vamos a ir de nivel Que ganamos experiencia en los diferentes campos Y podemos ir Ah, no, no, espérate Yo quiero hacer una Eso, un reporte de juego De este A ver qué nos dice Críticas del juego A ver A ver si no nos untemos a la mierda Uuuu Vaya puta mierda No, no Un 4 Oh, shit A un 5 Bien Si foco esto en el episodio La vida puede venir al juego Joder, menos mal No, un 2, no Un 3 Joder, vaya puta susta de juego Que acabamos de hacer Está claro de que De que el viejo este No está pensado, ¿no? Para Para este mundo Lleno de cosas Asquerosas A ver, vamos a ver Vamos a ver Que hemos hecho más Viejo este Aventura es una recomendación Mala Bien Historia de misión Puede ser muy importante Para este tipo de juego O sea Viejo este Aventura Caca Eso ya nunca vais No se hace Vamos a investigar Un rebote Va Carreras Películas Es que no me gustan mucho Pero bueno Bueno, pues vamos a hacer Una simulación De aviones O de acción Podemos hacer un juego De acción No de batallas Aéreas Esto puede estar Muy, muy divertido De ser muy apasion Why not A ver Se termina De desarrollar Que estamos a punto De investigación Cada vez que desarrollamos algo Tenemos aviones Que es un nuevo juego Tema Aviones Género Acción Y se va a llamar Ryanair Attack De retorno Y la plataforma Va a ser para este G64 Que parece que se está imponiendo Ante su competidor El PC Juego de acción No requiere historias Requiere Jugabilidad Y un buen motor Creo yo Historias No, historias Ninguna No lo hace falta Un juego de aviones Y acción Que historia necesita Son aviones Que se atacan Entre sí Diálogos Ninguno Interes artificial Eh... Sí Creo que sí Sí, bastante No, bueno La defensa artificial La defensa artificial Digo La inteligencia artificial De los enemigos Debe ser buena Si no el juego Sería demasiado fácil A ver Juego retratado Del mercado Del mercado Y a la basura Porque vaya puta Bazofia Infame Dice Aquí Un juego de acción Creo que Un diseño de mundo El sonido Da igual Un poco, ¿no? Unos buenos gráficos Y ya toman por culo Total Juego de acción, tío No hace falta No hace falta sonido Para un juego de acción No hace falta escuchar No es necesario Noticias del sector Hoy Nimveto Ha confirmado Los recientes rumores Y anunciado a la subplaneta De lanzar una nueva consola Hogareña Llamada TES Vale Un dato que tenemos Tenemos que tener en cuenta A partir de ahora A ver Si podemos aumentar Un poco más El rendimiento del juego Eh... Sí Sí Perfecto Bueno, así Nos la jugamos Si dejamos pasar el tiempo El juego puede mejorar Más lentamente Pero también pueden salir Nuevos errores Así que hay que tener cuidado Nuevo TES Nuevo compo O sea Bueno, esto es normal Porque es la primera vez Que lo hago Lanzamos juego Y ahora aceptad la crítica Por favor Queremos más de un 3 Han llegado a la primera crítica De rayar el ataque Esos son buenos números Son números elevados Un 6 Está bien Es perfecto Se ve un 9 Se ve un 8 Se ve un 7 Acciones y acción Es una buena combinación Perfecto Volvemos al 6 Al 7 Precioso Es sublime Es bellísimo Y a ver que nos da Bueno All Games nos da Un peculiar Pero bueno No es tardaval No es tardaval Joder Vamos a hacer un reporte del juego Porque esto no se vira Como he dicho antes Para futuros juegos que hagamos Esto es así Esto es un poco Una de escala Y otra de arena Joder Para empezar Con 70.000 Dólares A ver Aviones y acción Es una combinación Muy buena El gráfico parece ser Muy importante Para este tipo de juegos Y Pathform Henry Match Action 64 Bueno O sea Juegos de acción En la G64 Es bueno Es bien Vamos a crear No Vamos a mirar Un nuevo tema Ciudad Ojo Podemos hacer Podemos hacer un juego De simulación De simulación De ciudades No Que nunca se ha deprimido De nadie Puede ser Civilization Acabo de terminar De rellenar el attack De retorno Y estoy impresionado Por tu talento Estoy en el departamento De contratación Y podemos usar habilidades Como la suya Si alguna vez Está corto de efectivo Hazlo saber Y ver si puedo Tengo trabajo para usted Ahora mismo Papos sobrados Chaval Pero bueno Podemos hacer contratos A partir de ahora Tenemos la posibilidad De ganar dinero Haciendo contratos Para otras empresas Yo soy independiente Soy un arma libre Hay a free bird Vamos a hacer un juego De simulación Este juego no Este juego No se ha quedado nunca Pero acabo de inventarlo Ahora mismo Juego nuevo De ciudad De simulación Y se puede llamar Por ejemplo No lo sé Se puede llamar Sin city Civilización Populatio Vamos a llamarle Una cosa Tal que Will Madrid Se va a llamar Will Madrid Plataforma PC Que es más baratillo Y además que el PC Yo qué sé Juego de simulación Con el PC Estaba guay Yo no me veo jugando A hacer ciudades En una consola Sinceramente El motor debe ser Buen En transmisiones Tampoco sé que ser Muy buena Una simulación Debe creer una jugabilidad Avanzada Creo que sí El motor un poco menos Creo No sé Pregunto Nos estamos jugando Nos estamos jugando A ver Necesitamos inteligencia artificial Por juego de simulación Yo creo Que no tanta Porque depende más De nuestra habilidad ¿No? Unos buen diseño de nivel Sí Unos diálogos también Pero esto creo que Sí Yo creo que sí Está bien Y hoy se ha lanzado TES Por NINVENTO Ya tú sabes ¿No? Whatimake Y de retorno Ya no está O sea Retener el ATAC Se va del mercado Bueno no pasa nada Cumple su función Tenemos 200 203,6K De billetes Aquí En el bolsillo Simulación Bueno gráficos Por supuesto Yo creo que así Está perfecto No hay que tocar nada Mira eh Nos cuesta 8K mensuales Estar aquí Es este garage Bueno ahora Arreglar errores Parece que no Joder que no va a ser Un gran juego Pero Si es una buena idea Vamos a esperar Otras semanas más Nah ya está Oh perfecto Ha entrado Ha entrado con el tiempo A ver Tres nuevos récords En diseño En tecnología Se ha quedado un poco atrás Pero bueno no pasa nada Subimos de nivel de motor De jugabilidad Historia de misiones Diálogo De diseño Joder Subimos de nivel En todo Perfecto Y subo yo también De pute maiden Ya tú sabes Han llegado las primeras críticas De bullet badri A ver Uh Es un número Sago un poco Está bien Está bien Está bien Siete Un buen juego Perfecto A ver Que tenemos por ahí Un siete Un gozo Loool Bullet badri The new game Of the world En la LCS Tres para tres Los juegos de sumerción Funcionan bien en PC Pues ya está Yo lo sabía Esto ya lo sabía yo Vamos a hacer un Un reporte de juego Para que nos den pistas ¿No? Os quería sepamos Lo bien que lo hemos hecho ¿No? Vamos a lamernos Nuestras propias heridas De antes Y vamos a delitarnos De nuestras grandezas En este juego A ver Tío de simulación Es una combinación muy buena Diseño de mundo Parece ser Parece ser No es muy importante Para este tipo de juego O sea Diseño de mundo Juego de simulación Justa A ver Podemos hacer Podemos investigar Un nuevo tema Detectives Un juego de detectives Y de aventuras Yo creo Que sí Que se puede hacer Sería bastante guay Un juego de detectives Y de aventuras Porque de acción Pues Ya tú sabes Un detective Yo creo que es aventuras Que no yo No sé Vamos a ver Vamos a investigar otro Sabes que más tenemos por ahí Caza Caza Acción Yo lo veo Yo veo mejor Caza-acción ahora Un juego de acción Trepidante Con todas aventuras No mola tanto Tenemos bastante De investigación En cuanto Podemos investigar Mejor el gráfico Mayor calidad de audio Y todo eso Haremos un motográfico Lo que pasa es que ahora No compensa hacer un motográfico Porque la tecnología Que hay Es la que estamos usando Nuevo juego Se va a llamar A ver Coge el tema Caza Género Acción Plataforma ¿Qué? ¿Nos la jugamos con la TES? Que con esta ya sabemos Que la acción va bien Venga Vamos a jugar con la TES ¿Por qué no? 80.000 Vale Nos cuesta la licencia A ver Caza-acción TES Se puede llamar Cazando Con Juan Carlos Yo lo veo Hit mundial en España Hit mundial en España Atento El juego de acción El de antes era de acción El de los aviones Lo hicimos de acción ¿No? Yo creo que Sí, está bien ¿No? Si hubiera estado mal Nos pondría Una pista o algo De que está mal Pero yo creo que así Está perfecto Caza y acción Es que van relacionados Van cruzando la mano Acción de nivel Si es que tiene que estar así Es que No puedo hacerse artificial Así Sí Bueno Diálogos no hace falta Por favor Acción Es absurdo O piro No sé Gráfico dice que tiene que estar Bueno Que podría ser Que todo al máximo Estuviera bien Así que vamos a hacerle caso Vamos a dejarlo así Así Estamos bastante bien Vamos muy parejos En diseño y tecnología Puede ser un buen juego La nueva consola TES De Nintendo Es un éxito impresionante Perfecto El juego es para este Para esta consola Así que Así que mejor Mejor que mejor Solucionamos errores Vamos a esperarnos Una semana A ver si se mejora el juego Sí Sí Un poco más Otra semana Nos lo jugamos Otra semana más Otra semana más Why not Vale Ya está El juego Se ha exprimido Todo lo que se podía Nuevo récord Nuevo tema Nuevo combo Vamos que nos regalamos Y cazamos el juego Ha llegado la primera crítica De cazado con Juan Carlos A ver A ver que nos cuenta Uh Uh Oh He visto un 10 He visto un 10 muy grande Un 8 Me encanta A mí también me encanta Stargames Colega Para toda la vida Muy interesante Formed Gamer Un 9 Despide con la secuela De Game Hero Esto está ya hecho Cazando Con el príncipe Lo estoy viendo ya Está ahí Está en las estanterías El año que viene 8 8 9 Y 8 Puede ser que de aquí Vayamos a ver Estrellado Yo no digo nada Bueno vamos a Hacer lo propio Generar un reporte de juego Para ver como sale todo Pero yo creo Que es perfecto Vamos Rango 7 Rango 8 Vamos Está Top 20 Top 20 puntial Chaval Caza Caza Cacción Es una operación Muy buena Gráfico Parece ser Muy importante Para este tipo De juego Path 4 R Acción Y test De acuerdo O sea De acuerdo Que sería Decir Bueno Pues vale Es un bueno Pues vale Pues muy bien Chavales Aquí hemos llegado No podemos llegar Más allá Vamos a guardar La partida Y Seguiremos En el siguiente Episodio The Game Dev Tycoon La del partner En el